tiempo de reiki edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor ella vuelve a preguntar a repetir su pregunta nos pregunta si que hay de cierto dice que hay de cierto en que sea conveniente dormir con la luz prendida bueno yo les digo que a ver para muchos mucha gente tiene problemas a veces para conciliar el sueño por ahí no sé se despiertan en medio de la noche van al baño y después les cuesta un montón volverse a dormir entonces imagínense si encima vamos a dormir con la luz del centro del techo no es cierto del cielo raso encendida se va a ser bastante dificultoso y además que realmente no hay una realidad biológica que es que la melatonina aumenta por la noche y tiene que ver con lo con la luz que ingresa por la vista no por por la oscuridad de ahí que no es bueno no es bueno utilizar el celular hasta hasta el último momento antes de irnos a dormir porque la luz de los celulares es luz azul y esa luz es el equivalente a el espectro del sol a la luz del sol y entonces eso lo que hace es activa el cortisol y disminuye la melatonina entonces minga vas a dormir no o sea va a ser difícil sin embargo desde el plano espiritual desde lo sutil el dormir con una luz prendida hace de las veces de defensa es una vamos a decir una suerte de protección en cuanto insisto a lo espiritual y esto habrá quien lo crea y quien no lo crea por supuesto yo les digo y le contesto a gabriela desde lo que uno ha aprendido en la vida no es cierto y que yo mismo lo que les cuento a ustedes lo utilizo en mi vida en mi vida privada es bueno si es verdad dormir con luz prendida claro que hay que ser equilibrados y entonces apelar a luz tenue y no a la luz del centro del cielo raso encendida o el velador en la cara encendido porque te va a ser difícil dormir va a ser peor el remedio que la enfermedad y aclaremos eso entonces en algo coherente algo que sea en equilibrio en mi caso bueno yo vivo mi casa es de techos altos casa antigua con lo cual ustedes saben los ambientes son muy amplios muy grandes no mi dormitorio ni de cuatro por cuatro o sea es una cosa que hoy no es lo más habitual entonces yo puse dos lámparas de sal y las puse en él en el piso puse una en una esquina y en diagonal en otra esquina puse otra lámpara de sal entonces que logro logro tener en mi dormitorio un ambiente de luz muy cálida porque ustedes saben las lámparas de sal emiten una luz amarilla una luz anaranjada eso es una luz bastante cálida que invita al descanso al relax y no es una luz potente pero me pero es la suficiente cantidad de luz como para que si yo despierto por la en medio de la noche puedo tener contacto visual con lo que me rodea la noche nunca me va a sorprender en tinieblas acá el tema es así hay algo que la gente quizás desconozca que es que parte de nuestra existencia es espiritual y parte es terrenal como siempre decimos no hay una línea que los divida claramente porque somos una unidad no cuando hablamos de holístico estamos hablando de algo que es completo cuerpo mente alma y espíritu entonces el áurico que se le dice o aura que está formado por siete cuerpos hay uno de esos cuerpos el segundo el primero es el físico no aclarémoslo es parte de ese áurico el segundo cuerpo es un cuerpo que contornea aproximadamente unos cinco centímetros de ancho alrededor del cuerpo físico mucha gente lo ve tiene la habilidad de poder verlo y falsamente creen que están viendo todo el áurico y no lo que están viendo es lo que se conoce como el doble etérico o cuerpo etérico que les voy a decir más eso el cuerpo etérico tarda varios días en disiparse después del fallecimiento porque es eso es una energía sutil pero que no forma parte del espíritu y se va disipando con el correr de las horas después del fallecimiento entonces muchas personas creen en el difunto que lo están velando ver el áurico en la persona y en realidad lo que están viendo es ese doble etérico que todavía permanece bueno ese doble etérico es muy importante de cuidarlo porque es donde se acumulan las emociones y eso puede hacer que el doble etérico se vuelva más translúcido por buenas emociones o que se vuelva más grisáceo a través de malas emociones el tema de la luz nocturna hace lo siguiente yo les estaba hablando del doble etérico recién del cuerpo etérico que contornea el cuerpo físico aproximadamente unos 5 centímetros alrededor del físico y tiene un color gris azulado básicamente el promedio de 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 del degradé de la luz promedio es un gris azulado a ver para que se lo imaginen no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de cargar nafta o ver un auto que está acá le están cargando a nafta y le está dando el sol los vapores de la nafta se ven justamente en una tonalidad gris azulada ese color es lo más parecido que yo he visto al doble etérico bien cuál es el tema cuando nosotros dormimos cuando nos quedamos dormidos hacemos no ni no ni a la noche naturalmente esto es una cuestión propia de la naturaleza el doble etérico se desprende del físico y unido a algo que los hindúes llaman cordón de plata un nexo vamos a decir un vínculo hay para que no se pierda no es cierto porque nada es parte de la vida y el doble etérico tiene conciencia eso por eso le dicen doble porque es como un doble de nuestra propia personalidad y vaga por el tiempo y el espacio y de ahí que mucha gente a veces va a un lugar por primera vez o está manteniendo una conversación y tiene la sensación de que ese lugar ya lo había conocido antes o que esa conversación ya la había oído antes lo que sucede que el doble etérico como justamente sale de las tres dimensiones trasciende tiempo y también distancia el doble etérico puede ir a pasear a australia si quiere y lo puede hacer y claro lo puede hacer incluso hacia el futuro o hacia el pasado en el astral el campo astral ahí es donde suceden estas cosas muchas veces muchas veces esto es algo bastante habitual que a la gente le pase cuando hay un nexo muy fuerte entre dos personas y por razones ajenas a la voluntad de estas personas están separadas por mucho tiempo no sé una guerra algo así en que evita que las personas se puedan reencontrar sin ir más lejos esta pandemia que hemos tenido que cerraban aeropuertos todo y la gente quedaba familias enteras quedaban divididas en distintos puntos del mundo era muy común que se soñara unos con otros y luego en el reencuentro se daban cuenta charlando que los dos habían soñado algo muy similar la misma noche en realidad eso no fue un sueño eso fue real y como hay mucho amor y tiene que ser gente medianamente evolucionada obviamente que esté despierta como decíamos esa información fluye rápidamente del inconsciente que es donde se producen los sueños la actividad onírica es en el inconsciente pasando al pasa al consciente y cuando cuando se hace consciente es cuando justamente recordas el sueño porque nosotros soñamos todas las noches pero hay un montón de cosas que no recordamos y ahora viene entonces lo de esto viene a cuento por la pregunta de Gabriela dormir con la luz prendida es beneficioso en qué sentido ustedes saben que en todos lados se cuecen abas hay gente buena y hay gente menos buena la gente menos buena la gente que le gusta embromar al resto y lamentablemente hay cursos hay escuelas de espiritualidad donde estas cosas se enseñan a mí me parece un horror pero se enseñan a practicar el viaje astral el viaje astral es lograr la habilidad de a conciencia ya no estando dormidos a conciencia poder generar el desprendimiento del doble etérico y entonces insisto de manera consciente visitar una casa ajena y cuando la gente duerme y esto este tipo de viaje astral solo es posible en la oscuridad escuchen por qué viene el tema de la luz cuando uno está dormido energéticamente es cuando está más vulnerable dado que parte del huevo áurico no está presente no está presente el cuerpo etérico uno insisto es más vulnerable entonces alguien con mala intención puede acercarse a nivel de doble etérico y de alguna manera hacer algo que no esté de acuerdo a nuestra voluntad lo dejo a la imaginación de los oyentes porque en radio más no vale la pena andar mucho en estos horarios puede haber chicos escuchando y todo entonces el dormir con luz aunque sea tenue la luz el dormir con luz no lo va a evitar definitivamente no te voy a no les voy a mentir pero si se lo va a esta a este tercero que quiere meterse en mi vida mientras estoy durmiendo se lo va a dificultar si es un pichi no va a poder y si es alguien ya muy desarrollado le va a costar mucho entonces dormir con luz es bueno y además y además la gente de campo la gente vieja la gente sabia siempre ha dicho que en la luz está el ojo de dios que me mira y me cuida en la luz está pegadito a mí mi ángel de la guarda tengo espiritualmente hablando con la luz tengo más protección y si no fíjense a ver pregúntense ustedes por qué razón las magias prohibidas básicamente se desarrollan en la nocturnidad y no de día tiempo de reiki edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor seguir con la luz